Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me dicen Tai y yo soy Tai, así que hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien chicas, hoy les traigo un video, un video flash, un video rápido, un video llamativo, es algo entretenido. Vamos a probar acá esa tendencia actual que vamos a estar viendo en TikTok, que por si no me sigues te voy a dejar mi cuenta por acá. Soy adicta a TikTok a veces, a veces me ausento por mucho tiempo, pero a veces me activo otra vez. De verdad es como una aplicación bastante dinámica y me gusta bastante inventar cositas allá, así que sí, siempre tengo videos, súper gracias. Este, sí, vamos a hacer una tendencia que está súper trendy ahorita y es con esto que está por acá, una peguita de pestañas, que si no vieron mi último video, hice un lifting de pestañas que me quedaron increíbles, así que paso por allá a verlo. Pero sí chicas, es una pruebita que quiero hacer, es como para ver si funciona, porque en realidad no creo que funcione muy bien y en realidad no creo que las personas lo hagan para salir o algo así. De verdad, juzguen ustedes en los comentarios a ver si les gusta o no les gusta. Pero sí, en el siguiente clip vamos a ver obviamente esta tendencia y por supuesto suscríbete a este canal, dale like a este video y comenta ahí abajito que otras ideas que quieras hacer. Y bueno chicas, aquí tengo este pegamento que es bastante fuerte, que uso para hacer el lifting de pestañas. Te voy a dejar la cuenta por acá para ver si estás interesada en este tipo de cositas, de hacer lifting de pestañas, pigmentación de cejas, eliminación de horquetillas. Te voy a dejar mi cuenta de Instagram donde estoy trabajando con eso, si te encuentras en la ciudad de Santiago. Los costos están súper accesibles chicas, para nada caros. Así que pásate por allá y bueno, vamos a probar esto. A ver, supuestamente uno se lo tiene que colocar aquí, le va a colocar el video de la chica por acá. ¿Qué es lo que se llama? Supuestamente, supuestamente, hay que esperar que esté aquí un poquito y luego colocarse el labio hacia arriba. Vamos a ver. Qué locura, ¿verdad? Es decir tanta cosa. Vamos a ver. Y si les gusta esa sección así como de probando cosas o algo así, ok, pero no sé. Sí, sí, sí. Ok, aquí ya se va. O-N-G. Miren, se ve la marca arriba. Es que yo tengo súper poquito... Ya va, déjame verme porque necesito verme bien. Ya, creo que... No, no me pega bien. Ok, ahí. Se ve raro, pero... Yo tengo los labios súper pequeñitos. Los labios de arriba por lo menos los tengo súper pequeñitos. Ok, y tengo un labial por acá. No, puedo hablar mucho. Tengo... Oh, se me despegó, miren. Miren, miren. Creo que no estaba suficientemente seco. No, 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 no. No, no, no. Voy a colocar un poquito más. Esta es la idea de este video. Como que... Vean la medida que es. Ah, no funciona tan bien. Como va a ser increíble. ¿Qué se queda? Ahora sí vamos a esperar que se me quede bien. Muy bien. Ahí está. Como que pegó más. Me emoció. No había que ir a la puerta. Voy a colocarme en la pincel. A ver que se me quita todo. No. No. Es que el labial me encanta. Es demasiado hermoso el color. Qué exagerado se ve. Ajá. Ajá. Vámonos. No, chicas. Para nada. Esto es un fail. Total. Pero estás divertido hacerlo como para una foto y engañar a tus amigos. Una cosa así. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. A mí me encantó hacer este tipo de videos así como random, divertidos. Espero que ustedes también. Y bueno, suscríbete a este canal si te gusta este contenido. Si te gustan mis videos y chicas, ah, miren, tengo que enseñarles este collarcito que es de la marca Accesorios Caotic. Ellos me hicieron algunos sellos así. Les voy a dejar también en la cajita de descripción su información por si te interesa. Tienen precios muy buenos. Nos vemos en el siguiente videito. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas.